de gobierno adelante. Universidades de Bélgica para promover el acceso de profesionales peruanos con alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos a maestrías, doctorados en referidos temas como ciencia y tecnología. Podemos apreciar ya entonces unas autoridades acercándose al estrado de honor que ha sido acondicionado aquí en Salón Dorado de Palacio de Gobierno para la suscripción de este acuerdo de otorgamiento de becas de posgrado. Señoras y señores, muy buenas tardes. Pueden tomar asiento. Palacio de Gobierno les da la bienvenida a la ceremonia de suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Educación del Perú y la Academia de Investigación y Enseñanza Superior de Bélgica. El presente convenio tiene como objetivo promover el acceso de profesionales peruanos con rendimiento académico de excelencia e insuficientes recursos económicos a maestrías y doctorados en ciencia y tecnología en universidades del Reino de Bélgica. El objetivo de este acuerdo es promover el acceso de profesionales peruvienses con rendimiento académico de alto rendimiento académico de maestrías y programas doctorados en el campo de ciencia y tecnología en universidades en el Reino de Bélgica. Acompañan en esta oportunidad al señor Presidente de la República y a su Alteza Real, la Princesa Astrid de Bélgica, el Vice Primer Ministro del Reino de Bélgica, señor Didier Reinders, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Gonzalo Gutiérrez. De igual manera, saludamos a la distinguida delegación del Reino de Bélgica que hoy nos acompaña. Acto seguido, se procederá a la firma del convenio. Para ello, invitamos al señor Didier Viviers, presidente de la Academia de Investigación y Enseñanza Superior de Bélgica, Ares, y al señor Raúl Choque, director ejecutivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, PRONAVEC. Se procede a la firma. Ahora vamos a seguir. Gracias. 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 Cabe mencionar que este acuerdo tiene como propósito potenciar los esfuerzos del Ministerio de Educación de formar capital humano avanzado a través del otorgamiento de becas para estudios de posgrado en el extranjero, que conlleve al desarrollo científico, académico, económico, social y cultural del Perú. En estos momentos vienen ya estampando sus firmas, tanto representante de la Academia de Investigación y Enseñanza Superior de Bélgica, Ares, así como representante del sector educación en nuestro país, estrecha en la mano del presidente de la República, de la princesa Astrid de Bruselas, y de los representantes de la Cancillería de ambos países, tanto de Perú como de Bélgica. Ha sido suscrito entonces este acuerdo para el otorgamiento de becas de posgrado. Señoras y señores, la presente ceremonia ha concluido. Agradecemos la presencia de los participantes. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, the ceremony is now over. We thank you for your attendance. La duración de la beca de estudios de posgrado estará determinada por el plan de estudios Omaya Curricular de las universidades belgas para las maestrías y doctorados, teniendo como plazo máximo dos años para estudios de maestría y cuatro años para estudios de doctorado. Dentro de los beneficios del convenio, destaca la tarifa corporativa descuento hasta el 80% en los costos de postulación, matrícula, tasas académicas para estudios de maestría y doctorado. También se brindará facilidades para el trámite de la visa de estudio para el periodo requerido y se ofrecerá tutoría y seguimiento académico y psicológico a los becarios durante el desarrollo de sus maestrías o doctorados. De esta manera entonces ha concluido esta suscripción de este acuerdo entre el gobierno peruano y el gobierno belga como parte de la visita de la princesa Astrid de Bélgica a nuestro país. De esta manera entonces concluimos esta transmisión oficial desde Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Adelante en estudios. Adelante en estudios.